Música Yo nací el 3 de mayo Yo no sé mi madre por qué me puso María Justina Pero nací el 3 de mayo Y me declararon el 3 de abril Antes los viejos eran así Iban a hacer las cosas Como les parecía Y mi papito que Dios lo tenga en sus santas manos Como que le gustaba el trinque Y entonces a la hora De ir a un tal Don Marcos Arguello Que era el abogado en ese tiempo Aquí en Santa Cruz Seguramente hizo las cosas Y la voló por ahí o qué sé yo Pero la verdad es que cuando aparecí Fue con el María Justina Bueno y para serle franca Cuando yo comencé a trabajar en el Ministerio de Educación Ese fue el pleito conmigo De que querían que yo Firmara Rui Ruiz Y nunca me pudieron hacer firmar Yo aparezco María Justina López Ruiz Porque desde que yo puse Cogí el lapicero la primera vez El lápiz Yo puse mi nombre Como mi padre me lo había puesto Pero él Él lo declaró bien ¿Verdad? Pero el viejito seguramente se le olvidó Y puso Rui Ruiz Así que aquí estoy Rui Ruiz López Ruiz Como me llame menos perra Porque no se los agradezco Y hace 40 años eso Más o menos De los primeros partos Hábleme de ese parto ¿Cómo fue? Bueno fue un parto normal Gracias a Dios Pero para mí fue normal Porque cuando yo comencé Y a hacer lo que estaba haciendo ¿Verdad? Pues para mí estaba todo bien hecho Pero como a los 3 días Me mandaron a llamar De que la muchachita Estaba con un dolor de vientre Y que no sé qué Y que le dolía Y que lo que orinaba Pues eran unos pellejos Este El hombro Entonces yo me fui Con mi poca inteligencia Que tenía ¿Verdad? Porque si estudié Si es cierto Que si estudié Pero No es igual ¿Verdad? El estudio grande Con médicos Fuertes Que ha sido Una cosa pasajera La cosa es que yo me fui Y me dice mi esposo Tenga cuidado Sepa lo que va a hacer Muy bien Me fui Y le digo ¿Qué es lo que tiene? Un dolor de vientre Que no lo aguanto Y voy a ayudar So a pellejo de diondo Pero ¿Qué fue? Que vino una señora Y ella fue la que me hizo el parto Y al Cuando ella ya parió Decimos nosotros Conclaramente Que ya parió el huila Ella le jaló La La ¿Cómo se llama? La placenta Y se quedaron unos pellejos Que se llaman Caleonios ¿Cómo es que se llaman? Ah bueno Eso se le quedó adentro ¿Verdad? Y eso era lo que estaba orinando El hombro Y no lo podía despegar Entonces yo me fui Y con unas cáscaras De flor blanco Y una pastilla Que en ese tiempo Había una pastilla Que se llamaba Ay se me va a olvidar el nombre Era parecida A acetaminofén ¿Verdad? Sulfateazol Le di la sulfateazol Y el trago de agua De cáscara de flor blanco Mire con eso Echó el pedazo de pellejo Y se le quitó el tufo Se le quitó todo Lo que tenía que le dolía El siguiente día amaneció Feliz de la vida Porque ni más calentura Ni porque hasta calentura Le digo ¿Verdad? Y digamos ¿Usted qué le había enseñado Que había que darle eso? Pues Cuando yo parí mis hijos Mi madre era la que me vía ¿Mi madre parteaba? Pues así ocasionalmente ¿Verdad? Ocasionalmente Digo ocasionalmente Porque cuando Yo tuve mis hijos No había No habían parteras Y las que habían Estaban largo No habían parteras Autorizadas Y ella Una vez yo tuve Con un dolor de vientre Y me dio Esa cáscara de flor blanco Dije yo Bueno aquí está Aquí está el remedio Sí Siempre me buscaban Y después ya Me llegó la noticia Que Estaban llamando Mujeres A aprender un poco De partería Porque la zona Pues la necesitaba Y mi esposo Gracias a Dios Nunca fue celoso Me dijo Antes que esté yendo A hacer cosas Que usted no tiene Autoridad de hacerlas Mejor vaya A aprender Lo poco que le enseñe Y así usted se va A la hora que usted quiera Y yo quedo Durmiendo tranquilo Porque yo Cuando usted se va Que vienen a traerse El aire Yo me quedo pensando Que a esta mujer No le vayan a pasar problemas Que esta mujer No vaya a tener problemas Con la ley Porque se le va a morir Una mujer Ni con ser de eso Antes de ser yo partera No ya era partera Se me murió una Pero no fui yo la culpa Porque ella se aventó A los mecates Como decimos vulgarmente No salía Y no salía Y no quiso salir Y ella parió bien Pero se le subió La presión Porque se bebió Un vaso de Decencia Y se le subió La presión Que viera como Chorreaba el agua Del pelo Ahí fue cosa de ella Pero era que el marido Que en paz descanse Porque ya murió Este Era muy zángano Y entonces Eso la tenía ella Como Como resentida Y entonces Ella pensó Mejor morirse Pero digamos Tu marido te decía Que mejor fueras Para que te deseen A tomar el curso De partería Hacer el curso Del ministerio ¿Verdad? Él me aconsejaba Que fuera a hacer El curso mejor Antes de ir a atender Partos Así sin autorización No me acuerdo Pero Doña Aidee Y doña Este ¿Cómo se llama? No Doña Aidee Era la que se debe De acordar Ella era La que estaba De enfermera En ese tiempo En la maternidad Cari En Santa Cruz De Guanacaste Que decimos Y estamos En Santa Cruz De Guanacaste ¿Verdad? ¿Cuál vez era? ¿En qué pueblo Les parteaba usted? ¿En qué lugares Partió? Santa Marta Este Opcional San Juanillo Palmares El Socorro Alemania Es un lugar Que se llama Alemania Por allá ¿Verdad? Este En Veracruz De San Juanillo Que es donde yo vivo Donde yo Donde vivo Cuando me voy De acá ¿Verdad? Marbella Y Bueno ya Ahorita no me acuerdo Tantos Tantos que tenía Todos esos lugares Me tocaba Que partían Había veces Que estaba poniendo El bolso En la mesa Para Enseguir Iba a lavar Cuando Iba otra Detrás de mi Yo partí Tres mujeres Que en términos De tres noches Como quien dice Una noche Cada uno Pero gracias a Dios Nunca me dio sueño Para dormirme Una noche De esta Fuimos a una vigilia Y le constate A un hermano De la iglesia Anoche Me dice Que pecado Aquí está el ejemplo Le dice a una viejita Que estaba ahí Porque esta viejita Casi con 93 Con 83 años Anoche No se acostó En toda la noche Y mire La donde anda Le digo Si gracias al Señor Diosito Me enseñó A no dormir de noche Duermo cuando Tengo que dormir Y me siento descansada Pero como anoche Que andaba Buscando el amor De nuestro Señor No Me ha dado sueño Hasta la hora Y aquí estoy Y no he dormido Ni cinco minutos Si quiere Hoy está sin dormir Anoche Antenoche Que linda Dice Aquí está Le dice El muchacho A la señora Mire que ejemplo Yo si me estaba cayendo De sueño Cuénteme de los cursos Que le contaban En los cursos Bueno De los cursos Nos contaban A nosotros Todas las Ideas Que debíamos De aprender Y que teníamos Que coger Lo que nos decía Lo que nos estaban Enseñando Al menos Que cuando la mujer Estaba Comenzando En los dolores Uno tenía Que aconsejarlas Que no Por el momento Que ya le llegaría El dolor Ya era Que le iban A regalar Porque muchas mujeres Padecen de esa enfermedad Que ellas creen Que en el primer dolor Ya va para afuera Y que va Hay que luchar Tanto Para sacar Ese cusco Que que va No es fácil La cosa Ni para ella Ni para uno ¿Verdad? Pero Dios Es grande Y maravilloso Nunca tuve A pesar de esa Que le estoy diciendo Que se me murió Nunca he tenido problema Yo vi El primer parto Que yo veí Después de todo Un parto Que se me vino De pie Me sacó Los piecitos Y era Que asusto Me decía El marido De ella Póngala Con los pies Para arriba La puse Con los pies Para arriba La puse Y no hubo manera El sacó Un pie Y a como pudo Se lo metí ¿Verdad? Y comencé A masajarle El estómago A masajarle El estómago Hasta que Metió el piecito Para atrás Pero no hubo manera De que naciera En realidad De pie Se vino De cabeza Sino que se vino De pie Y era una cosa Tremenda Que cuando Él venía Para afuera Mire Solo hacía Como para arriba Para arriba Nada para afuera Pero como dicen Ajalones Salió ¿Verdad? Pero cuando salió Ya estaba muerto Y era porque Él traía Placenta previa Y eso Y eso no Los habían Explicado Sobre la Placenta previa Que había Que hacer El doctor Me dijo Mire Cuando se Se le vuelva A ocurrir Usted pone La mano Inmediatamente Que no se salga Aunque usted Se tenga que ir Con la que Estaba de parto Usted pone La mano Para que Él no haga Fuerza Para salir Porque Ya cuando Si él logra Sacar un pie Afuera Se baña De aire Y muere Entonces Yo lo cogí Como experiencia Y gracias a Dios Nunca me volvió A suceder Pero esa época Ellos me habían Advertido Sobre eso Y si advirtieron Tal vez yo No lo oí ¿Verdad? Pero Pero si me llevé Ese susto Porque Esa madre Bueno usted no Porque usted no es mujer Pero es El dolor que sufre Una mujer de parto Que no es fácil Yo parí nueve hijos Y yo sé lo que es parir Yo sé que no es cosa fácil Entonces ¿Cómo puede haber estado Esa muchacha ahí Con ese dolor de parto? Con ganas de echar Como dijo mi esposo El taco afuera Y nada que sale Pero para la honra y gloria Ahí está por la zona O por San José No sé por donde vive Pero ella está viva todavía La flor de chino Es la mamá Ahí hay un negocio En solo la llegada En Marbella Ahí vive la mamá Y después Pues Para ser así fiel Como dicen Casi todos los partos Que fueron como 300 Fueron normales Gracias a Dios Nunca se me murió un niño A pesar de que Ese que nació Que la madre se murió Se pegó No se murió Trabaja en Punta Arenas Un buen Un buen profesor No sé de qué es Pero él es profesor A pesar de que al nacer La madre murió Bueno A pesar de que ella murió Y él nació Ah Él nació Ah Él nació bien Sí Gracias a Dios Él nació Yo fui la que lo cogí En la hora que nació Digamos La parte aquí De los homoplatos Entonces Para una madre Es bastante fatal ¿Verdad? Pero Gracias a Dios Nunca tuve problemas Con eso Siempre nacieron bien Empezaron Nunca me nació Un prematuro Nacieron Nacieron unos cuantos Así Pero ya nosotros Sabíamos cuál era Lo que teníamos Que hacer ¿Verdad? Meterlos a la cuna A este Calentarlos Con agua caliente Ponerle botellas Y con agua tibia Para que ellos Se calentaran Porque como son Prematuros No pueden estar A la orilla De la costilla De la madre Porque ya no es Lo suficiente Para calentarlos ¿Y qué le iba a decir? ¿Qué diferencia Encuentra usted? Porque ahora Las mujeres Van al hospital ¿Qué diferencia Encuentra usted Entre el hospital Entre parir En el hospital Y parir en la casa? Bueno Para mí Todos mis hijos Yo los parí En mi casa ¿Verdad? El último Es que vine A parir A la maternidad Pero Puja y puja Y qué es eso Y qué es eso Porque la hora Se le llega Pero yo he sido Muy alcahueta ¿Verdad? Siempre he tenido La gran dicha De que Yo les ando Haciendo cocimientos De cojollos de café Cositas de naranjo De cojollos de naranjo Y así Bueno Cosas así Que sabe uno Ni para qué ¿Verdad? Pero ya A nosotros nos dijeron Más de cojollitos De naranjo Coyollitos de café Bueno Cositas así Pero Todas esas cosas Eran buenas ¿Verdad? Por fe Seguramente Pero Parir en un hospital Para mí No es agradable Porque ahí Le hacen mucha Grocería A un Pasón de que Uno está Con la fatalidad De Parir Creen que uno Está para aguantar Todo lo que le hacen Así es que ¿Qué mensaje Le manda usted A la gente Del hospital? Bueno Que Que sean amables Con la que está De parto Porque el dolor De parto Es una cosa Como para morir Pero uno no se muere Porque Dios No lo quiere Todavía Bueno ¿Su madre Era partera? Ella tendía partos Así Ya le dije ¿Verdad? Casual Y a ella La llamaban A hacer Y vos ¿Qué te estás riendo? Ella Hacía las cosas Cuando se le ofrecía ¿Verdad? Porque la llevaban A traer Porque pensaban Que ella pues A veces la gente Nace con la ideología ¿Verdad? Con muchas ideas Y con mucha sabiduría Pero hay Habemos otras Que no sabemos nada Ah no Yo no sé Yo no sé ¿Quién sabe? ¿Cómo será? Acepta Fugátela Como puedas Y entonces Eso no se debe De hacer Se debe Dar consejería Debe de buscarse La manera De aconsejar A la que Se está quejando Bueno Le unta un poquito De agua florida En el estómago Le unta un poquito De alcohol O algo Para que Si quiere Para que Con por fe Porque eso es por fe Porque ¿A dónde va a llegar El alcohol adentro Tocar a nadie? Si está por fuera Eso es una cosa Absurda Pero Ya yo lo hice Y si ofreciera Lo vuelvo a hacer Bueno Mis nietas Esa nieta Que tengo ahí Que estaba en la computadora Ella nació en mis manos Y era una cosita Así chiquitita Porque la madre Estaba estudiando Y entonces Ella estaba Escondiendo el embuste No se le Desarrolló Nació así Chiquitita Y mejor dicho Casi ni lloró Cuando nació Porque había Una gente De afuera De visita Ahí Y ni cuenta Se vieron Que la mujer Estaba pariendo Y le Le dolió Tanto Que nunca más Solamente Esa No No Jamás Aquella otra La que vino aquí La que anda con tacones Esa Uno nada más No más ¿Y este cuánto estuvo? Nueve Bueno Bueno preparar la cama Antes Nosotros dieron un plástico ¿Verdad? Muy suavecito Para que pusieran en la cama Para no revolcar la cama Y que buscáramos periódico Se tendía el plástico Y luego se ponía el periódico Para la verdad Así que ya la mujer Ya tenía sus chiquitos Se envolvía lo que era La placenta La sangre Coagulada Y todo lo que fuera Y se hacía una sola tamuga Y se mandaba al marido A enterrar A echar la sedición De fuera Y Ya pasaba el parto ¿Verdad? Pero al comienzo Los dolores Pues eran dolores Era nada más De congenial La partudienta Andaba paseando Para allá y para acá Mientras se descarga el dolor Y haciéndole Como dijo mi abuela Subijos Subándole la panza Untándoles así Cosas Que se le vienen a uno A la mente ¿Verdad? Tal vez Todo lo hace Bueno Pero cuando Viéndolo bien Cuando un niño Está de para nacer No hay dolor Que se le quite a la madre Porque él está para nacer Y entonces Esa es la ignorancia Que tenía yo Pero gracias al Señor Dios me ayudó Y hacerlas De hacerlas creer a ellas Que lo que les estaba haciendo Les estaba haciendo bien Porque Si le echo un poco De agua florida En la panza ¿Cuándo va a llegar adentro? No va a llegar adentro Esa agua florida Pero ella sentía angusto Porque yo les ponía agua florida Yo les daba Bueno Llegué a darles café Con huevo crudo Café fuerte Con huevo fruto Este Este Crudo Le hacía como que Dice un chocolate Y viera que Bueno Con eso agarraban fuerza Según ella Y afuera muchacho Digamos Pero a usted ¿De dónde le venían Esas ideas? Pues Cosas que seguramente Dios me las alumbraba Porque Como era El huevo Y el café Parece que fuera Como un ponche ¿Verdad? Entonces a uno Se le meten cosas Que puede ser Caerle bien Porque es alimento Es alimento Dice uno Que el café Que parece con leche Porque usted lo bate Puro café con leche Hay que dejarse cuentos Si le echa azúcar Pues puro café con leche O ponche Claro que más rato Usted va Y se enjuaga la boca Y bueno Dios lo aguante Con ese tufo a huevo ¿Por qué? Porque el huevo Gide mucho ¿Por qué? Entonces usted Le sacaba de la mente Suya Esos remedios Ah sí El cocimiento De los guayabos Que es la hoja De naranja Que es los cojo Yo de café 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 Que hay en San José ¿Verdad? El árbol La hojita La cosía yo Imagínese usted Que varias veces A muchas mujeres Les di Hasta hojas De raíces De escoba blanca Porque se me venía A la cabeza Que la escoba blanca Tenía Tenía poder Y yo les escuchaba Unas tres raíces De culante De cova blanca Y venga La cosa era que yo Quería ayudarme ¿Verdad? Y ayudarme Ayudarme yo Y ayudar a la que estaba De parto Porque la que estaba De parto Era la que carecía De mí Y que les daba poder Claro que sí Claro que sí El huevo Bueno Se lo tomaban Y tres, cuatro Dolores Y afuera El ojo Con todo el caldo Pero entonces Claro Porque Se venía de la mente Y se la aplicaba Sí Sí Y funcionaba Funcionaba Claro que sí Yo no sé Si fue que alguna vez Yo oía a mi madre Haciendo esas cosas O fue Dios Que me dio Esas ideologías ¿Verdad? Porque sinceramente Yo me fui A atender Partería Porque mi esposo Me decía Mejor vaya a aprender Lo que tiene que aprender Y no que se me vayan A llevar presa Por matar a una mujer Gracias a Dios Todo el tiempo Tuve un marido Que estuvo a la par mía ¿Y qué hacía con los maridos En los partos? Bueno Ellos estaban a la orden Porque siempre A nosotros nos decían O nos dijeron El marido Que no se vaya de la casa Cuando la mujer Está de parto Porque en cualquier momento Lo ocupan Y él no está Él que se ponga de acuerdo Hacerle la sopa de gallida Hacerle la sopa De lo que sea A la señora Cuando salga del parto ¿Verdad? Así que Se comía la parturiente Y comía la partera también Gallina gorda Claro, claro Yo no me quejo De la voluntad de Dios Diosito fue muy bueno conmigo Y lo que yo andaba haciendo Lo hacía Para traer un hijo al mundo Porque es la orden de él ¿Verdad? Que el que viene aquí Que nace de un vientre Y de la madre Es porque Dios lo manda Si él no quisiera Que hubiera niños Tal vez no salieran Más a dar las mujeres Pero usted la fe Que cada rato Andan con la panza Que paguen Una mica comida y bobo Hábleme del último parto Que usted hizo El último parto Que yo hice El antepenúltimo No me fue tan mal ¿Verdad? Porque lo padeó normalmente Pero el último El antepenúltimo Sí Porque la muchachita Fue un parto De una gringa Y se le metió De que ella iba A parir su hijo Entre el agua ¿Dónde? Entre el agua En una piscina Ahí parió el niño Entre el agua Ella con el agua Sentada así Esperando Y yo como la sonchicha Viendo a ver A qué hora salía La cabeza de ese niño Para que no se fuera Pum Al agua Y ahí Con agua Hasta las rodillas En la piscina Ahí nació Ese parto Lo tienen reportado Ahí en la maternidad ¿Y nació? ¿Y se fue para el agua? No, no Se fue abajo Porque yo estaba No le digo que estaba Como la sonchicha Y yo poniendo cuidado Cuando Will iba naciendo Yo lo agarré de la cabeza Yo tenía un pañal en la mano Cuando iba naciendo Yo lo agarré de la cabeza Y claro Lo agarré de la cabeza Y el resto del cuerpo Se fue al agua Pero nada le pasó ¿Y cómo estuvo ese parto? Buenísimo, buenísimo Cien dólares Me dio el señor ¿Cien dólares? ¿Y qué? ¿Te parece mucho? Bueno No, porque como dicen La plata ahora no rinde Pero bien Pero bastante Como dicen Que ellos reconocen Porque toda la noche Me la llevé En ella, ¿verdad? Pero es como le digo Ellas creen que apenas comienza El dolor Ya viene el parto para afuera ¿Y qué va? Hay que luchar Hay que esperar Hasta que Dios viste Y gracias a Dios Me fue bien Él llegó a la casa Y me dijo Aquí le traigo este regalo Porque le agradezco Que mi señora Ella dijo Ella se iba a ir Él se la iba a llevar Para el hospital Sima Pero Ella no quiso Y le dice Yo morir aquí en mi casa Mi madre venir La madre vive en Israel Y de allá vine a esperar El parto Ella me acompañó A mí Y yo hiciera lo que yo podía hacer Lo que yo tenía En la mente De hacerlo Lo hiciera Y ella me acompañaba Y así Pasamos el resto De la noche Y todo bien Él agarró el niño Lo envolvió En una mantilla En una cobijita Y se jugó A la maca Con él A dormir El resto De la noche Parido Y ella se quedó En la cama Tranquila La cambié de pañal Despuésito Que tuvo el parto ¿Verdad? Y todo tranquilo Ella no sintió Más dolor Ni más Nada Nada Absolutamente Nada Ya estamos terminando ¿Quieres comprarme Alguna cosa especial? No Ninguna cosa Gracias al señor Nada especial ¿Verdad? Porque Nunca me di en apuros Nada más Que cuando Ya le digo Cuando se me murió La afinada Cecilia Que se llamaba La que le digo Que se me dio El vaso de Decencia Ese fue El atabal Que tuve Nada más Pero de ahí No Gracias a Dios Todo normal Dios estaba conmigo Yo siempre Antes de irme Yo me arrodillaba Y decía al señor Señor en tus manos Pongo este parto Que me ayudes Porque no voy por vanagloria Ni por hacer un chiste Que la partudienta Se defecó Que la partudienta Se olinó Que hizo aquí No Voy a atender El que viene Al mundo Lo demás No me interesa Y muchas mujeres Me decían Doña Tina El día que usted se muera Yo no vuelvo a parir Nunca más Y le decía Bueno Amárrense a ese chinche viejo Porque no es así Nomás la cosa Ya ustedes saben Ya probaron Muchas parieron Dos, tres huilas Cinco huilas Y no más Pero no les pasó Lo que le pasó A la partera La partera se echó Nueve huilas afuera Oiga ¿Alguna vez le prohibieron Hacer partos Con los médicos? Ah no, no, no Yo Hasta la hora Yo tengo mi ¿Cómo se dice? Mi licencia Yo puedo atender Un parto en media calle Si a mí se me piden Me lo ponen ahí Que venga a atender Este parto usted Porque usted pide mi licencia Perfecto Con todo gusto Lo hago Porque yo todavía Tengo mi licenciatura Así como me ven Yo no tengo miedo De ir a hacer un parto Ahora tengo miedo Porque yo estoy O sea que este ojo No me sirve, ¿verdad? Y usted sabe que A media luz Ya no sirve para nada Pues se dice así, ¿verdad? Pero yo veo En que sea tanteando Como dice el dicho ¿Tenía usted Alguna oración especial Que hacía? No, mi amor Eso sí, no le voy a decir Que sea oraciones especiales Solamente Dios Dios, usted hace Su santa voluntad Porque usted trajo El primer hijo Que fue Jesucristo Al mundo Y por qué no me va a ayudar De agarrar De ayudar a los Que están viviendo Ahora Así que en su mano Pongo todo Eso es Gracias al Señor Le vuelvo a repetir Nunca tuve problemas Con partos Que se me hagan muertos Los huilanos Se murieron después Si se murieron algunos Se me hagan muertos Después de que Ya tenían meses Años Pero al nacer Nunca se me murieron Gracias a Dios Gracias a Dios Solamente ese Que nació de pie Ese que traía Por la senta previa Ese sí se murió Bueno, ya Ya fue ese ¿Qué? Un mensaje Manda un mensaje Para Usted ha visto Hay partidas nuevas Partidas jóvenes Ah, sí ¿Qué mensaje Le da a usted? Bueno, el mensaje Es de que Que todas lo hagan Con amor Que entiendan Que la que no ha parido Pues porque no sabe parir Pero las que ya han parido Que sepan que Parir no es cosa Del otro mundo Porque Dios así lo dejó Pero si bien es cierto Hay que Hay que considerar El que Es como el que está Viendo trabajar a otro Usted está viendo trabajar Pero el que está Tomando el machete En la mano Es el que se está Como dice el dicho Jodiendo Así le digo yo a ellas ¿Verdad? Que tengan lástima Consideración La autoestima Para ellas Para las que están pariendo Y que las cuiden Porque son las que Las de los hijos Del mañana ¿Verdad? Porque ya Ya se termina esto Y No hay nada que hacer Ya el que La que está vieja Ya se muere El que está viejo Ya se muere Los que quedan Son los niños Que no Que ojalá Que no se termine La cosecha De los niños ¿Verdad? Pero ¿Quién sabe? Así que yo Les digo a ellas Que las cuiden Que cuiden Cuando van a tener Un parto Que lo hagan Con amor y cariño Con todo El gusto Que tengan Para ir Si no tienen gusto Mejor que no vayan Porque yo En el hospital Les oído Yo ahí Nicoya Cuando les iba Para ir mi último hijo Le decía La enfermera A la A la parturienta Cuando lo estabas Haciendo Nos decías Ay Usted sabe Que falta Cultura Eso no se debe Hacer ¿Quién no sabe Que Como dijo La señora Eso es bueno Pero Pero ya Para ir A parir Ya no es cualquiera No es cualquiera Que no se queja Me decía Una compañera Allá en la maternidad Caribe Donde yo parí Mi hija La mamá De la muchacha Que estaba ahí Mira Estabas a la parrilla Y yo no pedí Ni siquiera Pujar Pero muchacha Para qué voy a pujar Si no hay necesidad De pujar Mira yo creía Que no estabas Haciendo Pues estaba haciendo Para mí No era para el público Porque yo nada Hacía con gritar Ni llorar Ni nada Así es que todo Me lo tragué Me sirvió de mucho Digamos Y las partes Que usted tendía La gente Cómo lo paría De pie O en la cama O usted como En la cama Parían unas Otras parían De pie Verdad Otra Yo tuve una Una parturienta Que paría de rodillas Y todas esas cosas Hay que contemplarlas Porque Ah no yo no puedo así No puedo así Bueno Hágale como usted pueda Pero hágale para adelante Porque Eso es lo que Hay que hacer No se me chumique Porque entonces Si está fea la cosa Yo no soy Doctora para operarla Yo no soy Nadie Ni tengo inyecciones Ni tengo Bueno pastillas Ni nada Porque todas esas cosas Nos dijeron a nosotros Prohibido totalmente La droga Ni pastillas Ni inyecciones Ni nada Así que Órdenes son órdenes ¿Verdad? Hágale como pueda Y ya está Dios nos ayudará Pero usted le da Yervita Ah eso sí Eso sí Es cierto Que la hierbita Sí se la daba Sí es cierto Pero Pastillas ¿Y las hierbas qué? En el patio En la casa de uno Hay suficiente La hoja La que más se ve Hoy La escoba blanca El café Porque ahí anda Se suele a veces Sembrar matas de café ¿Y la escoba blanca? ¿Eso qué? Eso es una escoba blanca Que sirve para Barrer el patio Una cosa Quisiera decir Bueno babosa Otra cosa que Yo lo aprendí Porque directamente Una enfermera Que estuvo en el hospital Nos dijo que Se le diera Cuando ya la mujer Estaba cerca de París Porque apenas Ya salían embarazadas Ya iban al de uno ¿Verdad? Que las pusiera a control Y uno las llevaba A la maternidad Y ahí las ponían en control Una mata Que le dicen Mozote Es un babasal Que tiene ¿Verdad? Dicen que eso es bueno Para los riñones Entonces ellos les decían Bueno babasal Porque unas decían Yo padezco de chiltata Ay vea que Cuando voy a orinar Que ardo Bueno beba el Mozote Eso fue lo que Lo único que me han dicho A mí que es bueno Y al menos Yo también lo bebí Porque ¿Y de su mente Que receta recuerda Que usted se hubiese Que hubiese sacado? Que me enviara ¿Qué? Ustedes que hubiese recibido Que se las hubiese inventado Ustedes Ah bueno El café Los cojollos de café Las raíces De escoba blanca Y ¿Qué otra cosa? Pues iré para ver Si me acuerdo La hoja de café La escoba blanca Bueno no me acuerdo Esta hora ¿La escoba blanca Para qué se le diera? Para Según para orientar Los dolores Y ella decía Ahora sí Siento que Ya me voy a mejorar Mira que siento Los dolores fuertes Ya tengo ganas De orinar Que tengo ganas De orar Bueno pero Si usted se va a ir Al servicio Me va a echar El huila al servicio Aguántesela ahí Yo creo que ya ha terminado Lo que usted diga ¿Quieres decir algo más? Bueno no Un saludo para mis compañeras Verdad que antes fueron Y yo creo que ya nos vamos a estar todas Y después para las que están ahora en servicio Y para el narrador que vino a entrevistarme Felicidad por tenerme tanta paciencia Porque si se pierda la crisis que yo estoy pasando ¿Verdad? He perdido un gran porcentaje de la mente De mi estabilidad Pero gracias a Dios Aquí estoy para Para hablarle a usted y al que me venga a buscar ¿Verdad? Que me tenga paciencia Yo converso con quien sea Con el presidente Porque gracias a Dios Ni a la casa presidencial He tenido miedo Porque he ido más de una vez Porque yo trabajaba con el ministerio de educación Y más de una vez Armamos un sindicato Y nosotros íbamos Cuando había huelga Yo era una de las primeras que me pasaba adelante Porque por Como dice mi madre Porjetona ¿Verdad? Porque me gusta hablar Pero no era No era porque tal vez lo que decía valía ¿Verdad? Pero a veces Como dicen Haciendo en que sea de seña Si el que me está poniendo cuidado Entiéndeme Entiende rápido Y saca las palabras así A punto de seña Pero gracias a Dios Nunca he tenido miedo Para hablarle al público Nunca he tenido miedo Para hablarle al julano Que me anda buscando Nunca que lo haya visto Pero si ya Entramos en una conversación Perfectamente conversamos Porque No llegué nada más que a medio sexto de grado De la escuela Porque mi padre murió en ese tiempo Pero gracias a Dios Y después de eso Trabajé 32 años En un comedor escolar Que me sirvió de mucho La entrevista con mis educadoras Con mis maestros Profesores Y bueno No he sido No he sido tan Tan ruda Para agarrar ¿Verdad? El ¿Cómo le quiero decir? El dialecto Y la manera de expresarse Con la gente Que ha sabido Prepararse Gracias a Dios El dialecto